Ante una situación de emergencia, es importante conocer qué condiciones tiene cada integrante de la familia. Y si nos encontramos en una situación que no podemos controlar, activar el número de emergencia o al 911. Crear nuestra directoria de las instancias que nos pueden apoyar en una situación. Eso es un plan familiar de protección civil. Un plan familiar, como el que decía de inicio, se permite tener estrategias de actuación ante cualquier eventualidad. ¿Cuáles son los riesgos que hay dentro y fuera de nuestra casa? Así vivamos en una ciudad o en el campo o en el área rural. Entonces nosotros tenemos que saber de qué manera actuar, de qué manera vamos a tratar a nuestros miembros de la familia, porque cada persona tiene un trato especial. Tenemos adultos mayores, tenemos personas con discapacidad de repente en la familia, nuestras mascotas, hay niñas, hay niños. Entonces cada persona tiene un trato especial. Como les decía, saber en una situación cuáles son nuestras rutas de evacuación, cuáles son nuestras zonas seguras y cuál sería nuestro punto de reunión. Identificar los refugios temporales, que también es muy importante. Si pasa alguna inundación, un incendio, alguna situación, ¿a dónde vamos a ir? Recordó que si en el núcleo familiar hay personas adultas mayor o con discapacidad, se deben adecuar las estructuras y realizar ejercicios en caso de hacer evacuaciones de manera regular, para que de esta forma se pueda actuar de manera eficiente en caso de una emergencia. Luis Antonio Luna Ortega, RTV, Más Noticias. Gracias. 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 Gracias.